Los periodistas Cristian Rodríguez y Andrés Cesarín Reyes presentan la entrevista de la semana con el gobernador de la provincia estallada Andrés Leoneo Valles en TeraoRD.com, una página digital al servicio de la sociedad. Saludos, buenos días. Hoy es muy importante para el proyecto TeraoRD.com Hoy estaremos conversando con el gobernador de la provincia estallada Andrés Leoneo Valles sobre los diferentes tópicos de importancia que tienen que ver con el desarrollo, con el boom de crecimiento que ha tenido la provincia estallada y con nosotros está el colega periodista Andrés Cesarín Reyes. Buenas tardes Andrés Leoneo Valles. El gobernador de la provincia estallada. Para nosotros es un placer estar con usted aquí y también saludo a todas esas personas que nos siguen a través de EinteroRD.com y a los demás que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Eso implica Twitter, eso implica Facebook, eso implica también las demás herramientas de redes sociales donde nosotros tenemos la oportunidad de expandir el tipo de entrevistas tanto a nivel nacional como internacional. Buenas tardes Andrés Leoneo Valles. Buenas tardes Cristian, buenas tardes a los compañeros Reyes. Es un honor y un placer compartir con ustedes desde esta luna pues la realización de este programa en el cual podemos o pretendemos tocar temas importantes que tienen que ver con el desarrollo de nuestra provincia. Aquí estamos más o menos. Bueno, la República Dominicana tuvo la oportunidad de vincular a un partido nuevo al control del Estado, al control del gobierno en 1996. Tenemos con nosotros a un dirigente comprometido con esa identidad política formada por el extinto profesor Juan Bosch a quien le vamos a preguntar sobre el nivel de desarrollo que ha obtenido la República Dominicana a partir de la instalación de los gobiernos de la Liberación Dominicana y de manera especial de la provincia de Pellacón. ¿Cuál cambio profundo se ha producido en la provincia de Pellacón después de la llegada al gobierno de parte de la Liberación Dominicana? Bueno, podemos decirte que en términos de lo que ha sido el desarrollo de la República Dominicana a raíz de la llegada del gobierno reencabezado del presidente Bernardo Fernández en el año 1996 ha sido muy notable, ha sido un cambio profundo en la dirección de que si nosotros comparamos lo que era la República Dominicana en el año 1996 independientemente de los esfuerzos que hicieron que hizo el doctor a la cabeza de los diferentes gobiernos que pudo hacer y lo que es en este preciso momento pues nos daremos cuenta de ese cambio notable y ha sido no solamente notable en el aspecto de infraestructura sino que también ha sido notable en el aspecto del desarrollo económico de la fortaleza institucional yo siempre he creído que el desarrollo de los pueblos debe de estar sustentado en la fortaleza de sus instituciones porque son ellas las bases de sustentación del desarrollo sostenido de cualquier sociedad y yo creo que a partir del gobierno de Bionel la fortaleza institucional se ha venido notando quizás no a los niveles que exige la circunstancia pero ha sido muy notable y en ese mismo tenor pues se puede visualizar en términos general lo que ha sido el desarrollo del país en cuanto a lo que ha sido en la provincia de España es mucho más notable si nos damos cuenta que las inversiones que se han hecho en esta provincia sobre todo en los últimos años y en los años del gobierno del PLD han sido cuantiosas yo decía y siempre lo reitero que el gobierno que más había invertido en esta provincia fue el gobierno de Bionel Fernández 2008-2012 que aportó o que invirtió 2.753 millones de pesos ahora en estos últimos 6, 7 años que nosotros llevamos dirigiendo destinos el presidente amigo del país y nosotros como gobernador, como su representante en la provincia de España se están invirtiendo más de 15.000 millones de pesos y bueno, y esa inversión tan grande se puede ver, se puede ver expresada en las diferentes obras que en las diferentes áreas se han venido ejecutando en nuestra provincia ¿Cuál es el reino de la República Dominicana? ¿Y cuáles hace falta más como reforzarlo? Bueno, mira, hemos crecido en el reino de la educación a todos los niveles me voy por la parte estructural este país, esta isla fue descubriente en el año 1492 cuando el presidente Danilo llegó al poder pues teníamos aproximadamente en los 520 años en 520 años en las repúblicas dominicanas se habían construido 33.000 aulas en 7 años el presidente Danilo Medina está por encima de las 26.000 aulas entre la construcción de aulas nuevas y el remontamiento de aulas estamos hablando que en 7 años el presidente Danilo Medina a la renta de su gobierno ha podido superar relativamente lo que ha sido la construcción de aulas en esos 520 años en el caso de Moca o en el caso de la provincia de Perla en todos esos años quizás se pudiesen haber inaugurado 10 secuelas si en varios meses nosotros estamos hablando de 66 centros de corales entre escuela primaria liceo politécnico estancia infantil y de ella ya llevamos 43 centros inauguradas y pretendemos que en lo que termine este periodo presidencial podamos completar o terminar la meta que nosotros no planteamos y que se planteó el Ministerio de Educación que fue la de 66 escuelas pero no solamente eso sino que también nos vamos a lo que ha sido el área de la preparación y el fortalecimiento del sistema educativo del personal docente ya no es el mismo que teníamos hace 10 años los estudiantes tienen mayores niveles de oportunidad pero el sistema educativo al sector importante de la República Dominicana que están pidiendo más se necesita una educación más efectiva pero la parte estructural la parte física la parte extendida para muchos sectores muchas veces está como siendo inoperante porque piden necesidad que se lleven talleres de importancia como la artesanía los equipos de la formación de equipos de pezbol la formación de equipos de baloncetos para que esos niños salgan a las 4 de la tarde no tengan la necesidad de irse a un play a practicar el pezbol a practicar el balonceto entonces nosotros como generador de mi opinión pública que estamos vinculados a los medios de comunicación queremos saber cuándo el Presidente de la República va a asumir compromisos de llevar esos elementos técnicos a la forma de entendida para que esos niños no salgan a un campo deportivo a alijantivo en medida a su casa a hacer tarea lo primero que debemos de entender es que nadie puede subir al segundo nivel dando un salto desde el primer nivel al segundo salvo el caso de que no practique artes marciales y entonces usted pueda en el trayecto de su formación tener la agilidad para para necesitar todo debe de ser en un proceso de ir de los particulares en los generales o sea ir de abajo hacia arriba y completar el que se ha iniciado estamos apenas siete años de lo que ha sido la aprobación del cuatro por ciento en el que se ha ido privatizando lo que es la educación en la República Dominicana y transformar ese sistema de la noche a la mañana quizá en principio puede ser una puede decirse que sea una utopía sin embargo el deseo y el compromiso del gobierno central es la de trabajar en la educación en todas las áreas en la dirección de que podamos tener en el futuro un sistema educativo que llene las expectativas de nuestros pueblos esa es la idea y entonces para hacer lo que tú planteas tenemos que primeramente tener el material docente preparado que vayan a enseñar a esos niños porque nosotros no vamos a sacar a esos niños de un aula cualquiera llevarlos a un lugar si no tenemos quien le va a enseñar la artesanía y tú me dirás bueno pero hay profesores de artesanía pero hay lo suficiente para concluir a todos los centros del país no, no lo hay tenemos que trabajar con eso ni siquiera ahora mismo ni siquiera el eje central que son nuestros profesores están preparados a todos los niveles como para responder a la exigencia y a la necesidad y a las expectativas de nuestra mente estamos trabajando con eso y es una de las prioridades de la autoridad de la mente de la educación la de trabajar en la preparación de maestros que puedan pues elevar la calidad de nuestros estudiantes y por eso ahora mismo hay primero hay un de nuevo hay un ¿cómo llamamos cuando tú vas a participar en la educación? ¿cómo se da la oposición? ¿de qué? ¿concurso? hay un concurso ahora donde más es evaluativo más de esa que más la mayoría bueno, bueno pero vamos a escoger lo que pasa y lo que pasa es pasar por llegar profesional en la calle sin trabajo bueno, pero es lo que tienen que concursar y porque el sistema mismo ha establecido que debe de concursarse para que el mismo sistema pueda escoger a los profesores que puedan darle y que puedan elevar esa calidad ¿quiénes se quedan? bueno, bueno los que no están preparados y esa es la ventaja que tenemos de coger lo que pasa porque están preparados y de dejar para un segundo término hasta que se preparen a esos profesores que no han tenido la oportunidad bueno, hermano se reincluen aparte de la educación ¿cuáles son los de los que se reincluen lo que usted puede decir? bueno los gobiernos del PLT bueno, podemos hablar podemos hablar del turismo turismo que cuando nos llegamos nos encontramos que aquí llegaban aproximadamente unos 4 millones de turistas el presidente de la república se planteó elevado a 10 millones no tenemos todavía con 10 millones pero andamos cerca y estamos trabajando en la dirección de poder cumplir con esa meta eso ha sido una revolución en el área del turismo pero también ha sido una revolución en el área agrícola porque eso ha provocado que el 15% que nosotros producíamos para el consumo nacional hemos pasado al 85% eso indica hemos crecido en esa área y hemos dejado de importar cosas que ahora estamos produciendo en nuestros campos eso lo que bien habla en el abanico a nuestros productores porque lo que estamos consumiendo en los hoteles lo estamos produciendo nosotros y eso entonces cuando usted le habla de abanico a nuestros productores para que producan más plantas para que producan más yuca para que producen más plantas para que producen más bichuelas para que producan cacao para que producan más café eso le da la oportunidad de fortalecerse y de seguir creciendo en la misma área de la agricultura es la primera vez que nosotros hemos podido observar a un presidente que ha establecido incluso una forma de hacer política totalmente diferente porque sabiendo que la gran mayoría de los dominicanos que viven en los diferentes rincones con muchas limitaciones se le hace sumamente difícil ir a ver al presidente para decir lo que le duele lo que necesitan lo que quieran el presidente entendiendo las posibilidades de ellos ha decidido trasladarse a todos los rincones del país para abrazar a esos ciudadanos para escucharlo para saber qué es lo que necesitan y ponerles en la mano lo que ellos necesitan para poder desarrollar los diversos proyectos si hoy el banco agrícola si hoy el banco agrícola y otras instituciones financieras como la banca solidaria se han flexibilizado y han puesto más de 140 mil millones en las manos de más de 200 proyectos de los diferentes sectores agrícolas eso entonces abre ese abanico para que esos sectores puedan seguir creciendo pero nos vamos también a los otros sectores usted cree que la república dominicana en términos eléctricos es la misma que hace 10 años hay que reconocer donde los apagones estaban en la torre de el centro donde nadie que salía al transitar por la calle podía haberle alrededor de nadie porque estaba en la locura pero la provincia del payado es un sector importante sin 24 horas tiene más de 8 años y sigue bueno pero estamos trabajando porque en la provincia del payado ya estamos en el 83% de haber insertado a los diferentes barrios al circuito de 24 horas lo que indica que nos falta el 16% en el siglo XXI también es el sector en el que no llega agua porque llega agua una vez a la semana pero estamos trabajando en eso no hay una sola área que no constituye alguna preocupación de las autoridades y del presidente de la república el problema es que a veces no tenemos todos los recursos ni las facilidades en la mano como para dar respuesta en el momento preciso en que la gente lo sigue y entonces pero estamos trabajando por ejemplo cuando ustedes habían visto que los barrios pobres como Bellavantora La Junta Macotillo y yo Puerto Rico Los Rocos 1,2 y 3 La Junta esos barrios los jóvenes podrían salir a la calle después de la 10 de la noche ahora no ahora tienen una calle nueva en la que pueden hacer lo que se llama ¿cómo se llama? lo que brincaban ¿se llamaban? ¿se llamaban? ¿se llamaban? ¿se llamaban? ¿se llamaban telegrina? a la 1 de la noche a la 2 de la noche porque tienen una calle nueva que no se usan porque tienen iluminación no me gusta a un niño de 13 años que era peregrina y hay un 80% que no saben bueno porque ustedes no se han preocupado por enseñarles a sus hijos no a los valores culturales hay que enseñarles a eso porque esos son huevos sanos y ahora puede ser pillado también que el gobierno con la sociedad de economía que tiene quiere montar la zona wifi de manera sectorial bien escuchamos a Dios de la Valle y comienzamos conversando que hace unos días estamos anunciando la instalación de wifi sectorial en el municipio de Monca y queremos aprovechar en esta oportunidad que se aperturó el proyecto y además de eso que ya está un proyecto que están esperando los barrios de la parte de Monca que tiene que ver con la colocación de aviones para proteger la estructura de las viviendas de esos barrios pobres de la parte más democrática bueno te voy a responder por lo último ya instalamos la compañía Arena Fina instaló el campamento para ubicar a todos los equipos en el barrio Manuel Rodríguez aprovechando la oportunidad para agradecer al propietario de esos terrenos que nos facilitó el terreno para hacer el campamento y el tamaño fue parte importante y usted fue parte importante porque usted estuvo presente aquí e hizo las gestiones para que esa persona no lo facilitara y a todos el que estuvo a su lado haciendo gestiones para hacer posible esa realidad eso nos va a permitir ahora que ya en los próximos días estemos iniciando el proceso de construcción de los aviones todo lo dado de que se inicia próximamente lo que era temporada ciclónica y yo quiero que comencemos a trabajar en esa dirección porque eso me va a dar más tranquilidad y no tendré yo que en estas condiciones irme al artigo a seguirse a campamento como resultado de esa situación si logramos construir los aviones podemos lograr y generar mayor nivel de tranquilidad en todos los municipios que deciden ahí sobre todo en los niños ni debilidad sobre los niños porque los niños no tienen la capacidad de defensa que puede tener un adulto por tanto yo soy más preocupado porque eso se inicie rápidamente y que podamos trabajar y lo vamos a hacer y en términos de la zona barba ustedes saben que ningún país en el mundo en esta época de la globalización puede competir puede insertarse si no se incorpora dentro de la normalidad debemos de hacerlo sin perder nuestros principios yo siempre he creído que podemos llegar y podemos insertarnos en todos los avances tecnológicos del mundo sin tener que perder nuestros valores y nuestros principios ahora eso va a depender de la capacidad de responsabilidad de que nosotros como padres podamos establecer en nuestros padres y con nuestros hijos pero hemos entonces dentro de esa visión nosotros hemos logrado con el Instituto Nacional Indocet de la Telecomunicación Indocet que se pueda instalar en toda la geografía de la provincia española el sistema Warfight Gratis ya acordamos y ya se instalaron en todos los ayuntamientos no importa que sean del PRD o no sean del PRD cuando yo trabajo trabajo con mi gente no con los colores y entonces ya están instalados en todos los ayuntamientos el de Moca el de San Vítor el de Hamao Guapanalán y el de Guanabán el de San Vítor todavía no nos terminamos estamos en esa dirección del terminal pero también nos vamos a instalar en lugares estratégicamente importantes del gasto urbano de Moca y de otros municipios y distritos municipales en Moca se estará instalando en la gobernación y en el cual debe para que sirva para las instituciones que funcionan en la estructura física en el cual nosotros estamos acostumbrados pero también que le sirva a todo el personal de la Policía Nacional y a toda la zona periférica de ese lugar estará instalado también en la en la biblioteca Gabriel Morillo para que le sirva a todas las personas que se sientan en el bar de Cáceres los que van a la biblioteca municipal y a todas las personas que el colegio porfirio Morillo de todas las personas que están ubicadas en la zona estaremos ubicados también ubicados en el local del plan estratégico de la provincia de Payá del cual yo también soy presidente para la persona que va al local del plan estratégico que queda en el segundo nivel del colegio para la persona que va a buscar los servicios del centro de Guadalupe para la gente la persona y los deligantes del colegio mariano a la luz y la hora y para toda la gente que está ubicada y que trabajan en los diferentes negocios de ventas de medicina etcétera pero también estaremos instalándolo en el hospital Torillo en Cosme ese va a ser el primer lugar ahora donde se va a instalar porque en la próxima semana en Cosme en la próxima semana estaremos inaugurando el hospital y entonces nosotros queremos que antes que el presidente venga inaugurado esté instalado en el servicio de UFAR para el personal médico para el personal de apoyo para el personal médico pero también para los pacientes que van ir a los que están ahí y a todas las personas de los demás centros de salud que están en la periferia la idea es que nosotros podamos incorporar en todos los puntos estratégicos de nuestro municipio ese servicio como una forma de que nuestra gente esté conectada y reciba las informaciones y las orientaciones que ustedes como comunicadores que nosotros como políticos como funcionarios podemos hacer llegar para crear una opinión y generar un ambiente de tranquilidad y de paz como queremos lo indicar usted ha resaltado los notos que ha tenido el PNB así es ahora bien hay una materia en que el PNB se ha quemado ajá que es en la corrupción tenemos muchos casos de corrupción Odebrecht Noturcalo el CEA todo eso y no menos un solo político preso ¿qué tiene que usted que decir? bueno yo no estoy de acuerdo con el tema porque en el caso de Odebrecht que ha sido el caso más importante quizá en términos de corrupción en la República Dominicana vemos un juicio que está pues está desarrollándose en estos últimos días en el que hay varios acusados hay unos 7 acusados y se está pues determinando ¿y eso es una pantalla? se está determinando bueno pero eso no lo puedo determinar yo lo que es es o no sea una pantalla no lo determino yo porque yo no soy juez ni soy miembro del Ministerio Público ni soy abogado de ninguno de los que están incluidos en ese proceso ni el Gobierno Central podría cometer la indelicadeza de incluirse en el poder de uno de los poderes importantes del Estado que es el Poder Judicial o sea por eso ustedes ven que el Gobierno Central que muchos de los otros opositorios han querido responsabilizar lo que es de ese caso ideólogos haciéndolo entender que nosotros tenemos que tomarnos o ordenarnos el derecho de ser juez y parte y tomar decisiones en condenarlo o soltarlo nosotros no podemos ni el Gobierno puede cometer esa indelicadeza lo que han cometido los errores en el caso jurídico de la onza vemos al compañero Manuel Viva y a los demás que están detenidos es a la justicia a quien se le debe de reclamar en que esos casos sean conocidos y que puedan tomarse la medida que ellos como responsables del Ministerio Público y de los tribunales y de la Santa Corte entienden que deben de tomar queremos recordar que estamos conversando con el licenciado Andrés Diosneo Valles gobernador de la provincia de Estrellana un título representante del Poder Ejecutivo en esta provincia de Estrellana esto es para la gente que conecta con nosotros diferentes provincias a nivel nacional y a nivel internacional es otra pregunta que no debe de quedarse porque estamos ya acercando a un proceso político de elección que ya hay elección en el año 2020 en la República de la República Dominicana y muchos sectores importantes del país a nivel internacional están llamando están pidiendo que el Presidente de la República hable que defina si aspiran o no aspiran que si se van a elegir que se está impugando la modificación de la Constitución de la Carta Armada de la República Dominicana para aspirar de nuevo ¿cuál es la situación del Pacto de Liberación Dominicana? ¿cuál es la gran parte del PDD que está incitando en una parte importante de la estructura del PDD a que la vida se le diga de nuevo? Yo era que yo tengo que preguntar que mucha gente me está pidiendo que el presidente de nuevo llegue al ayuntamiento para que siga transformando por favor esta gente está transformando esta gente pregunta pregúntate pero no nos vamos por ahí entonces mira realmente el PDD tiene ahora pues su plenaria se va a celebrar el día 30 de este jueves 30 en el que se va a aprobar lo que son el ajuste de nuestro centro a la nueva ley del partido político y eso es un gran paso es una demostración de que el PDD es un partido disciplinado de que el PDD es un partido que respeta la institucionalidad del país y que en función de lo que ha establecido establecer la ley y lo que ha decidido la Junta General Electoral nosotros estamos dando los pasos de lugar el TRECA reitero este jueves es el Congreso Nacional en el Centro Olímpico Juan Pablo Igual donde todos los delegados del PDD van a ir a legitimar lo que se ha injustido en términos de lo que es el ajuste de los estatutos en segundo lugar este lunes el Comité Político del Nuevo se reúne para conocer la agenda que previamente se ha establecido yo creo que en términos de lo que es la reestructuración el presidente no ha hablado hay que esperar que el presidente que es el principal actor determine si va o no va y nosotros como fieles seguidores del presidente nosotros como militantes del PDD somos disimilados porque vamos a acogernos a lo que decida la mayoría del PDD bueno este vamos a entrar a mi boca ya así que dura hay un proyecto ahí este la pregunta porque si no la hago no tengo problemas en la comunidad que hemos visto últimamente que se han estado haciendo muchos de calles y caminos vecinales apartados hace dos semanas los comunitarios vinieron a entregar un documento decidiendo los caminos vecinales es la entrada de los reyes y la entrada de la colonia que está bien habitada bien habitada en ese lugar ahí aparte que tiene usted que decirle a esa gente ya que yo demanda de eso que son unos 6 kilómetros aproximadamente no, no, no menos mucho menos sí, eso seguida no, no 6 kilómetros representa aproximadamente 101 millones de pesos no, no no, no la historia la historia llega a medio kilómetro y la entrada de la colonia es un kilómetro es un kilómetro y medio o sea dependiendo dos kilómetros más habitantes bueno pero yo voy a decir lo siguiente yo no sé si tenían tenido la oportunidad de conocer y de leerse bien la ley 176 de 2007 la ley 176 es la ley que aflige el funcionamiento de los municipios y municipios municipales la ley 176 es clara en su artículo 21 dice las autoridades municipales encabezadas por el alcalde es el responsable de gerenciar y administrar los terrenos bajo su visión por el periodo por el cual han sido detenido lo que aquí se haga en el municipio de Moca es una responsabilidad de las autoridades municipales que le encabece del alcalde porque también los redidores son responsables porque no es verdad que los redidores están para levantar la mano los redidores están además de levantar la mano para fiscalizar los recursos que decide un ayuntamiento y su inversión y en tercer lugar ahí están para su nadie puede aprobar algo que no conozca y si usted no conoce del tema lo que se hace acompañar de un perito o de un profesional en la materia que vaya y le dé las orientaciones de manera que cuando todo esto le está levantando la mano sepa por qué está levantando la mano y por qué está probando entonces desde la de la calle de los redidores los ejemplos del departamento hasta que el que dejó la basura son parte de lo que llamamos autoridades municipales cuando usted instala una mesa en una esquina usted tiene que solicitar un permiso en el ayuntamiento municipal y el ayuntamiento municipal debe determinar si puede darle o no porque son varias las responsabilidades que tiene en función de la ley del ayuntamiento pero hay que son fundamentales el mantenimiento la construcción y buen mantenimiento de las vías públicas de las calles la recolección de la basura y en tercer lugar la recuperación de los espacios públicos entonces partiendo de ahí todo lo que nosotros estamos haciendo es una responsabilidad del ayuntamiento municipal ahora bien el gobierno central como es un gobierno sensible ante los intereses de la gente el presidente ha decidido darle un apoyo a los alcaldes de todo el país y ese apoyo consiste en darle el aporte necesario en afasto para tirar carpeta de afasto los alcaldes de los alcaldes de los alcaldes no, no es un proyecto aparte aparte firmado por el ministerio de de horas públicas con los alcaldes a través de las organizaciones porque aparecen los gobernadores firmando ¿qué es lo que buscamos con eso? que ellos asuman el compromiso de preparar las con aceras y con temas e imprimación a las calles y nosotros entonces asumimos el compromiso de tirar carpeta de afasto si ellos preparan un kilómetro nosotros le aportamos un kilómetro si ellos preparan 20 kilómetros nosotros le aportamos 20 kilómetros por eso cuando nosotros iniciamos el apartario en Moca dijimos llamamos a las autoridades municipales para que se vayan a los campos y a los barrios que tienen más de 30 años que ningún político o ninguna autoridad le pone la mano a que vayan corrigiendo cosas que vayan corrigiendo todos los problemas que tienen de manera que cuando nosotros lleguemos a esos barrios podamos continuar tirando cartetas y afastos en ningún tipo funcionaban entonces el programa terminó de la guerra en el caso de Tres Carnito más de 50 minutos en el caso de Tres Carnito lo que ellos debieron de haber hecho fue ir al ayuntamiento desde hace tiempo de hincha de ir al ayuntamiento para que el ayuntamiento les preparara eso y ahora nosotros no le vamos faltando de eso ¿qué es lo que están haciendo en algunos lugares? por ejemplo los jóvenes bueno que ahora se pusieron a pila lograron que el ayuntamiento fuera de retirada de materiales pasaron el guerra y el rovillo y lo compartara y bueno cuando nosotros vayamos a López estaremos afastando de esa calle y todas las calles que el ayuntamiento prepare nosotros las vamos a hacer las juntas de vecinos utilizan un mecanismo equivocado porque en vez de ir a reclamar al ayuntamiento van a la gobernación van a la gobernación Diosdorio Valle las impuestas internas del Pacto de Liberación Dominicana las informaciones que usted maneja con aspiración a la alcaldía del municipio de Monca como bajo usted en contacto con la estructura del Pacto de Liberación Dominicana nosotros seremos al alcalde a partir del 24 de abril del año 2020 que es cuando se van a juramentar de manera oficial todos los alcaldes del país y los regidores y los directores de juntas de instituciones y los vocales el 24 de abril nosotros estaremos juramentando lo invitamos a ustedes para que nos acompañen porque este es un proyecto colectivo donde todos los vocales que sientan compromiso con su pueblo deben de ir a hacer su mejor aporte bueno, dentro de usted ¿cuál es el punto de norma fuerte que usted tiene? no, no, no tenemos bueno, estuvimos comenzando con Andrés Bioneo Valles gobernador de la provincia española un representante del mundo del poder ejecutivo en esta provincia seguimos a la gente que nos sigue a través de www.rb.com a través de Corpo Cristian Rodríguez en Facebook a través de las redes sociales que nosotros administramos y le pedimos que compartan este tipo de entrevistas con sus amigos porque la intención de nosotros es expandir el tipo de informaciones que le dan los líderes de la repudión pública en la provincia española bueno, muchas gracias licenciado Víctor Leo Valles por el candidato de la provincia española por recibirlo aquí en su casa y también a toda esa gente que nos sigue a través de las redes sociales del Papa de la provincia y y ¡Suscríbete!